hey qué onda cómo están soy carlos en este vídeo les voy a decir cómo funciona la nueva herramienta de google para aprender inglés y es completamente gratis y pues bueno sin mucho choro google en los últimos meses ha estado implementando diferentes herramientas con inteligencia artificial la última que se lanzó fue una herramienta disponible completamente gratis para todo mundo con la cual puedes aprender inglés y no no me estoy refiriendo a traducir al inglés o al cualquier idioma sino literalmente aprender te enseña a aprender inglés y bien vamos a ver cómo es que funciona y para eso tenemos que irnos directamente a la aplicación de chrome en el celular no debe ser el buscador directo sino directamente la aplicación tenemos que tener instalada la aplicación de chrome esta aplicación que les estoy mostrando en este momento esta es la que tenemos que tener instalada con el buscador que está preinstalado en ocasiones funciona y en ocasiones no pero si lo hacemos directamente desde chrome va a funcionar siempre entonces yo que ya la tengo y voy a poner aquí traductor y vamos a ver que me aparece la herramienta de traducción directamente la que está en el buscador de google ok no la aplicación de traducción sino la que está preinstalada en el buscador y vamos a ver en la parte de abajo que dice práctica esta es la que nos interesa y esta es la que nos va a servir para aprender inglés vamos a ponerle aquí práctica y aquí lo que va a hacer es que nos va a hacer una especie como de preguntas en las cuales nosotros tenemos que responderlas en inglés y la herramienta lo que va a estar haciendo es de que nos va a estar escuchando y nos va a estar corrigiendo en nuestra pronunciación y nos va a dar diferentes oportunidades para volverlo a intentar por default nos va a dar cinco tareas digamos a hacer pero lo podríamos alargar más es decir si cumplimos las cinco ya nos vamos no o sea podemos irnos y listo ya no pasa nada pero también podríamos continuar aquí de hecho podemos continuarlo continuarlo casi casi de manera indefinida en lo que todo el tiempo que ustedes quieran practicarlo es decir no está limitado acotado a cinco oportunidades por ejemplo vamos a ver aquí este ejemplo movie let's go see a movie let's go see a movie let's go see a movie what you want to go see a movie do you think that actor is good looking después de esto vamos a ver que tenemos aquí los días que hemos hecho prácticas en este caso fue un viernes y vamos a ver aquí también nuestras estadísticas por ejemplo iba y nos va a decir en este caso fueron de cinco preguntas las dos primeras las respondí bien las otras tres digamos que no cumplí por lo tanto me aparecen en gris y las primeras en verde y básicamente me dice aquí mi información personal a partir de este momento puedo hacer nuevas prácticas tantas como yo quiera me da otro bloque de cinco preguntas en las cuales yo tengo que responder utilizando esa palabra en concreto y si respondo bien pues bueno aparece ahí en verde y vamos a ver que me aparece dentro de ese renglón en verde me aparece como que estuvo bien pero no lo no lo completamente bien me aparece una parte grisa al final es decir que tengo que mejorar así es como esta aplicación poco a poco nos va a ir mejorando y va a ir aprendiendo también de nuestro nivel para darnos ejercicios acordes a nuestras necesidades de aprendizaje y pues bueno como ven es muy interesante la herramienta nos puede ser de mucha utilidad si lo que ustedes quieren es practicar su inglés mejorarlo o incluso aprenderlo la mejor herramienta para aprender inglés es justamente practicándolo eso es lo mejor y esta herramienta creo que es muy muy útil aparte utiliza inteligencia artificial pero una inteligencia artificial combinada con el escucha del audio evidentemente con también este con ejemplos que nos va a dar en función de nuestro nivel que él va detectando porque esta herramienta no solamente nos va a dar de manera aleatoria ejercicios sino en función de nuestras respuestas vamos alimentando a la inteligencia artificial la vamos entrenando en para que nos dé respuestas o para que nos dé ejercicios acordes a nuestro nivel a cómo nos está escuchando que pronunciamos a cómo nos está escuchando nuestras respuestas que tantas veces repetimos y repetimos bien o mal todo esto lo está alimentando y nos va creando un perfil que nos va a ayudar a mejorar entonces creo yo que es casi casi una un profesor personalizado porque lo vamos entrenando en función de nuestro caso en particular pues bueno esta es la nueva herramienta de google a mí en lo personal se me hace espectacular se me hace muy muy buena y pues bueno se las dejo aquí espero les haya sido de utilidad este vídeo suscribanse denle like ya saben que a mí eso me echa la mano compártanlo para aquellas personas que les interesa aprender inglés nos vemos bye